El turismo interno y externo se incrementó un 13% y un 5% respectivamente entre el 13 y el 21 de abril, tiempo en el cual se generó una demanda económica de 2.968.95 millones de quetzales, de acuerdo con estimaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAD. Durante este periodo, 3.449.444 visitantes residentes y no residentes se desplazaron a los principales destinos turísticos. En el mismo periodo del año anterior, se contabilizaron 3.065.918 turistas. Se hicieron 2.100 verificaciones de empresas turísticas, de las cuales se establecieron 146 sanciones, la mayoría de ellas por exceso en tarifas, y se dieron 60 acompañamientos a caravanas turísticas de las fronteras de El Salvador y Honduras hacia el Oceano de Guatemala. Se dio más de 6.000 personas de información de turismo nacional y más de 9.200 a turistas extranjeros. Y también se dio una atención de 22.500 personas en el Castillo de San Felipe. Y se atendieron 1.082 personas a través del 15.00 de atención a turistas por medio de INGUAD. El destino más visitado en la Semana Mayor fue Antigua Guatemala, que recibió 822.172 viajeros, seguido por la región occidental con 718.433, Reu con 519.954, Playas del Pacífico 471.405, Atitlán 442.365, Esquipulas 126.276, Izabal 124.629, Las Verapaces 118.512, y Petén 105.698. La vía principal del acceso fue la terrestre, con el 74%, luego la aérea con un 26%. Sí, el occidente se convierte en el principal destino turístico para nuestro país. Esto es importante, porque en el altiplano y en el occidente de nuestro país, tenemos muchos destinos turísticos, que por distintas razones no se habían explorado, o no se habían explorado, y no se habían visitado, cuando menos en Semana Santa o durante Semana Santa. El estado de las carreteras ha mejorado considerablemente. Podemos hasta hoy entregar cuatro liberamientos en todo el país, más reciente, que es el de Chimaltenango, que se estará finalizando en 20 días, con todo lo que se ha estado trabajando, y lo importante de poderlo dejar utilizable y muy viable durante Semana Santa, para obtener precisamente los resultados que hoy estamos trasladando como hechos reales. Adicional también el de Costa Cuca, y Colomba Costa Cuca, que ayudó bastante para la liberación del CO2 Occidente, y no podemos dejar de mencionar el liberamiento de Barberena, que nos ayudó mucho en el tránsito de las personas que venían de Salvador, fundamentalmente entraron por Valle Nuevo, y también tenemos que recordar el liberamiento de Puerto Barrios, que de una u otra forma se está convirtiendo también en una ciudad referente para el turismo y para muchas otras actividades que se pueden hacer en el desarrollo de la ciudad. Asimismo, en los diferentes puestos de atención a turistas promocionaron material con información, mapas, información de servicios turísticos a 6,696 visitantes nacionales y 9,200 extranjeros, en tanto en la central de llamadas, 1,500 blindaron información y asistieron a 1,082 personas. Para que se te informó, Noe Pérez.